¡Suscríbete al canal! Y hoy hay cole, ¿a que sí, Aini? Sí. Y mirar, Aynara está jugando y viendo divos. Ya acabo de meterle el almuerzo, el agua. Aquí ya tengo nuestras mascarillas preparadas. He cambiado el filtro. Aquí tenemos para desinfectarnos. Y ya nos vamos al cole. ¡Buenos días, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Son las nueve y cuarto. Acabo de llegar de... Bueno, hace un ratito me he puesto a subiros el vídeo. Y voy a abrir para ir ventilando. Ya arriba tengo abiertos las habitaciones para que se vaya, pues, ventilando bien todo. Y nada, voy a poner una lavadora y me voy a poner a limpiar, pues, todo bien. Ya sabéis, la rutina, pues, eso, de todos los días. No sé si desayunar ahora o hacer un bizcocho, porque hoy voy a limpiar el horno, que ahora os enseñaré con el producto que yo lo limpio, que es de Mercadona y se quita súper súper bien. Y, ¿qué más deciros? Ah, que hoy de comer... Hoy habrán esta de mañana. O sea, se va a las cinco... O sea, entra a las seis. De seis de la mañana a dos de la tarde. Pero bueno, suele llegar aquí a las dos y media, por ahí. Así que voy a hacer... Bueno, me dio mi madre un poquito de puré de calabaza, que ya sabéis que me pirra. Bueno, así que voy a comer eso y las pechugas de pollo que os enseñé en la compra. Que mirad qué pintazo. Y están rellenas de bacon y queso. Así que voy a hacer eso de comer y ahora le haré, pues, parrillada de verduras o algo así. Y bueno, ya tengo todo fregado. Los cacharros me refiero del desayuno, que es uno tarde o nada. Y poco más, chicas. Me voy a poner a limpiar y a desayunar también. Y bueno, voy a limpiar el horno. Ya estoy fregando la bandeja de abajo. Y mirad, yo utilizo este de Bosque Verde, que es un limpia horno que elimina la grasa más incrustada. Y mirad, lo que hay que hacer es, simplemente hay que agitarlo, echarlo y hay que dar un poquito a calentar. Y sale un poquito de humo al principio, no os asustéis, pero se desengrasa súper súper bien. Así que os lo recomiendo un montón si no lo habéis probado. ¿Veis? Echáis la espuma y yo simplemente le doy, lo enciendo un poquito por arriba y por abajo, lo dejamos que se caliente y luego ya lo restregamos. Y queda el horno impecable, chicas. Y bueno, chicas, ya estamos en casa. Acabo de recoger a Inara del cole. Por aquí está Inara. Y vamos a hacer la comida. Por aquí tengo calentando. He cocido para Inara. Voy a hacerla a la sopa ahora mismo porque a las 2 y media, son las 2 y 10. Sobre las 2 y media, 3 menos 20 viene Abraham. Así que pues voy a dar mi vida para tenerlo listo. Y por aquí tengo unas verduritas para Abraham ya descongelado y puré de calabaza para mí. Y de segundo, mirad, voy a freír las pechugas de pollo estas empanadas, que creo que hay 2 para cada una. Y eso vamos a comer hoy. Así que voy al lío y ahora nos vemos. Y mirad, chicas, Inara ya está comiendo, ¿verdad? ¿Está rico? Sí. Y bueno, chicas, me acabo yo también de comer el puré de calabaza. Y nada, mirad, estoy friendo ya el segundo plato, las pechuguitas de pollo. Y por aquí también la parrillada de verduras para Abraham, que no tardará ya en venir. Así que para que esté bien reciente. Así que vamos a terminar de comer. Y bueno, ya estamos con el segundo plato. Así que vamos a comer y a echarnos la siesta, ¿verdad, Inís? Sí. Mirad, chicas, me estoy calentando un cafetito. Ya son las 5 menos 20. Y nada, por aquí tengo ya la merienda de Inara. La he hecho mortadela con pan. Y nada, Abraham se ha ido a comprar un aspirador para las estufas de peles porque se ha quemado el motor. Pero menos mal que ha dado tiempo a poder encenderlas. Porque si no, madre mía. Si os digo yo que si no se rompe una cosa, se rompe otra, de verdad. Y también ha ido ya a comprarle el regalo para mi sobrina, que es mañana su cumple. Así que nada, la va a comprar pues ropita, que es lo más necesario. Y nada, y ya está. Y mañana pues seguramente vayamos, se lo demos y nos vengamos. Porque ya sabéis que por el tema del virus, pues contra cuanto menos contacto haya, mucho mejor. Aunque ya pues claro, tendrá ventilando y demás. Pero bueno, ya sabéis que esto es lo que toca. Y mirad qué día más fabuloso hace. Hace un sol increíble. Madre mía, qué buen día hace. Y nada, Ainara hoy no tiene tarea. Solo trae leer un cuento. Así que, mirad, por aquí tengo el café. Ya calentito. Y eso que solo trae hoy de ver es leer un cuento. Así que bueno, cuando lea un rato el cuento que elija, pues nos iremos a casa de mi madre un ratito para pasar la tarde. Y nada chicas, poco más que contaros que vamos a merendar y que luego nos vemos. Hola, Ainara, ¿qué tal te has despertado? Bien. ¿Te has despertado bien de la siesta? Sí. Hoy tienes que escoger un cuento para leer. Sí. ¿Cuál vas a escoger? ¿El de Caperucita? ¿El de Caperucita? No, ese ya le leí un día. Ah. ¿El de Félix el gato? Sí. Bueno, pero no, es un félix, ¿verdad? Es un poquito... ¿Puedes saber las condiciones? Sí. ¿Esta? ¿Esta? Primera. Pues tendrás que devolver todo primero. ¿Esta? 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 ¿Esta se llama? Segunda. ¿Podría venir aquí si no lo quiera? Para hacer que lo real. A ver, ¿cómo se llama este? A ver, ¿esto se llama? ¿Esta se llama? ¿Si no eres capaz de levantar el tronco? El cuento Federico y sus familias. ¿Federico y su familia? Sí. ¿El gato? Sí. Oh, qué lindo. Es bastante fácil. ¿Ese vas a leer? Sí. Vale. Y mirad, por aquí tiene su merienda, mortadela y pan, que yo creo que ese diente se va a caer con el bocata. ¿Qué sí, Aini? Sí. Y yo por aquí, mi café y viendo dos vidas, que la verdad es que nos gusta mucho. Así que, ¡a merendar! ¡Oh! ¡Berito! ¡Qué chiquitita! Y bueno, chicas, voy a hacer la cena ahora y nada, voy a hacer a Inara salchichas y zanahoria, que quiere. Y yo no sé si cenaré ahora, la verdad, o cenaré más tarde. Porque, bueno, no sé. Creo que voy a cenar también ahora, no sé, voy a sacar la zanahoria, las salchichas y ya veré qué me hago yo de cena. Y bueno, chicas, habrán comprado la aspiradora nueva, para los peles, os la voy a enseñar. Mirad, es esta de aquí, tiene depósito de 20, y bueno, pues es de 1000 vatios, así que ya tenemos aspiradora nueva. Porque la otra, pues nada, no iba bien, y bueno, veo que aquí vienen los accesorios, la bolsa, la goma, todo. ¿Veis? Y es esta de aquí. Mirad, ¿veis? Es esta de aquí. La verdad es que es diferente, mirad, el mango es diferente y eso. Y veo que es más ligera, no sé. La otra es esa de allí, que nada, no va bien, así que... Ya tenemos una nueva. Mirad, aquí tengo ya hechas las salchichas de Ainara, le voy a partir la zanahoria, y yo me voy a hacer un sándwich de mortadela de aceituna, así que vamos a cenar. Y mirad, ya estamos cenando yo por aquí mis sándwiches, y por aquí Ainara comiendo salchichas con zanahoria y actimel de postre. Y bueno, viendo dibujos. Y mirad, ya por aquí tengo medio editado ya el vídeo. Y bueno, voy a hacer ahora la miniatura. Por aquí ya tengo anotado todo. Mirad, la agendita que me regaló Abraham, ya... Voy a... ¿Veis? Para que lo veáis mejor. La agenda que me regaló Abraham está súper súper bien, muy completa. Ya la semana que viene la voy a estrenar, porque esta viene en... ¿Veis? En... ¿Cómo se dice? En inglés. Y es un poquito lioso. La verdad es que está bien también, porque esa semana vista, como a mí me gusta, pero me gusta mucho más esta porque es más práctica. Y mirad, viene con su boli incluido. Así que nada, voy a hacer la miniatura. Y bueno, chicas, ya he cenado hace ya un ratito. Tengo la cocina ya recogida y fregada. Y me voy a meter a bañar porque... Ya me ha bajado mi amigo Andrés bien, así que me encuentro fatal. Y con una duchita yo creo que para las piernas y para los riñones y eso, ya sabéis que con el agua calentita pues nos sentimos mejor. Y me voy a pegar un baño. Y voy a terminar de hacer la miniatura y el final del vlog de mañana para tenerlo a punto. Y no sé si veré luego una serie o no. Habrán bandas de mañana, pues por no estar dando muchas vueltas por la cama. Y nada, que aquí voy a despedir el vlog de hoy. Muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros. Gracias por vernos. No se te olvide dejar tu comentario por aquí abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo.